¿Hola? ¡Hombre! ¡El mismísimo y el inigualable! Oscar Caneloni. Muy bien, bro. ¿Te has dado cuenta de que antes todo esto era campo? Todo esto era campo. Y míranos ahora. No, pero escucha. Todo esto va a dejar de ser campo también. Te lo garantizo. Te lo puto garantizo. Aquí no va a haber nada que no sean edificaciones. Ya te lo digo yo. O sea, raidearnos va a ser una auténtica… ¡Ven, ven, ven! Oye, tienes que tener meds por un absoluto tubo, Levi. Porque yo llevaba una fila de meds y media. ¿Me puedes dar más? Que estoy con seis. Toma, toma. Ahí va. Hostia, pero no los tires así, cabrón. No sé cómo coger ese med. ¿Aquí dentro? ¿De verdad? Ah, vale. Ya está, ya está. No, no, a ver. Ya, ya está. Llevo ocho ahora. ¿Qué ha pasado? Tres delante, tres delante. El de adelante, el de adelante, el de adelante. Mató al delante primero. Al delante primero. Muerto. Buena. No se acerquéis, no se acerquéis a la phishing. Otro muerto. No, el otro está en safe zone. El otro está en safe zone, yo creo. Pues yo le pego una lineada. A ver, ¿podéis ver dónde está la torreta de la phishing? Que no sé dónde está. Son los del facturo, son los del facturo. Me la voy a jugar, chicos. Me la voy a jugar. Porque creo que se pueden lotear. Están súper atrás, bro. ¿Qué torretas están súper atrás, bro? Venga, un saludo, tío. Venga. Mira cómo me llevo tu luz, tío. Mira, mira. Mira cómo me lo llevo todo. Mira cómo me lo llevo todo, bro. Disfruta, disfruta. Todo, ¿eh? Me lo voy a llevar todo. Me lo voy a llevar todo. Me voy a jugar al otro, que no para disparar. Disfruta, disfruta, niño rata. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. No, niño rata, tú que vienes del Fortnite. Toma más benditas para que te cures. Bueno, te doy más, ¿vale? Más benditas más. Muy buenas, chicos. Oye, ¿qué llevaban? ¿Por qué iban tan rápido por el pachuro? Llevaban Tommy. No llevaban nada. O sea, iban equipados, pero sin nada adentro. Que te mete el silbito. No, he dejado un apierto. No, hombre, que... Tengo 20 satches, loco. Tengo 20 satches, mi loco. Pues rayar esa base, rayar esa base. Ven, 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 ven. Dame, 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 dame. Dame las satches, dame las satches. Tú, 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 tú. Aparte, Oscar, aparte. Aparte un segundo, aparte un segundo. Pero aquí no hay nada, creo. O sea, pero asómate, espera. Vale. Solo son 4 satches. Es una casa de raideos. Cuidado, cuidado. No, no, no. Tú no te acerques. Yo te aviso. Han acertado dentro uno, eh. Aquí está. Vale, hay muchas cosas. Se habían llevado todo. Ah, no, mira, 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 mira. Uy, 30 satches más. Uy, mamá. Y el armario, cabrón. Han venido en algo. Vale, nos podemos ir, eh. Coged todo y nos vamos, si querés. Que tengo mochila, tú. ¿Quién dispara? Bueno, Greidy. Claro. Bueno, Greidy. Buena, buena. ¿Qué me dijiste el otro día, Greidy? ¿Qué me dijiste el otro día? ¿Qué me dijiste? Nada, nada, pregunto por tu genética. Ah, 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 ah. No vemos nada, bro. Sí, me llevo al internet. Pero, ¿te quieres bajar? Bro. Mira, mira. Tírale eso. Pero no es un coche, ¿no? ¿Estar, estar? La caravana está segura. Es de estri, es de estri, es de estri. Es de estri, es de estri, es de estri. ¡Pum! En el coche, en el coche. Muerto, muerto. Te pego empanada. Está... Reventadlo, reventadlo. Estás empanado. Pero no es empanado, si la he volado, la caravana. Lo has hecho bien, lo has hecho bien. Pero te estoy hablando. Ya, bro, porque estoy a mil cosas. Estás detrás. Tiene que ir al taller, que me imagino que está en safe zone. Sí, vamos. Convoy, convoy. Tengo una propuesta para ti. No, que me mata un coche. No, no, es el nuestro, es el nuestro. Eh. Vamos a matar a... Vamos a matar a mi presidente. Vamos a joderle la vida a Perchita. A ver, es que Perchita está con Ibai en el equipo. Igual nos echan de la serie, ¿yo no? Yo iría a joderle la vida a él. A ver, escucha. Escucha, Edgar. Descubre dónde viven y luego hablamos. Que tenemos una misión, ¿vale? Vale. Ahora vamos a buscarte. Vale, voy. Vale. Encárgate del scouting. Vale, voy a intentar encontrarlos. Dale, pa. Ahora nos vemos. Llévate el caballo si quieres. Oye, Edgar. Llévate el caballo si quieres. Vale, dale. Dime. Edgar, ¿te puedo dar la bienvenida a nuestra alianza? No, no, no me mates, por favor. ¿Cómo es? No, no, dile que no. No. A ver. Es una bienvenida. Es una buena bienvenida. Muy buena. Metiéndome un cohetazo en el culo. Es clip del año, yo creo, ¿eh? Vale, espérate. Vale. Pero no mates al caballo. Al caballo no lo mates. Escucha, desequípate. Ven, ven, ven. Desequípate. Ven, ven, ven. Ven. Vale, no, no, no. Hay que hacer una cosa. No, espérate. Me desequipo, me desequipo. Hay que hacer una cosa. No, no. Escúchame, Edgar. Escúchame, escúchame. Simplemente, quítate la arma de las manos. O sea, ponte sin nada las manos. No, no. O sea, dale al mismo número. Dale al mismo número. O sea, a ver. Como al mismo número. En el uno tendrás algo, ¿no? Pues dale al uno. Eso, eso, vale. Ya está, ya está. Ahora, ponte aquí en la esquina. Ponte aquí en la esquina. Pegao a la esquina. Pegao al borde, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale. ¿Ahí? Y mira hacia el frente. Mira hacia el frente. ¿Hacia el frente? Y levanta las manos. Qué bonita imagen. ¿Cómo se levantan las manos? Con la B. Mantén apretada la B. Mantén pulsada la B. Mantén pulsada la B. ¡Ah! No, se... Se ha caído, se ha caído. ¿Qué ha...? Le daba la D. Pensaba que era la... ¿La ha pasajado? ¡Se ha matado él! ¡Se ha matado él! Y ha caído. ¿Se ha cargado a Dani Kongi? ¡Se ha matado él mismo! Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, estáis. ¿Cómo estáis? Se te ha caído abajo. Creo que hemos perdido el lanzarrockets, ¿no? Sí. Las mochilas están abajo. ¿Y le robas a Dani Kongi? ¡Ah, que este es Dani! Oye, ¿y yo dónde estoy? Yo sé que muchas luces no tienes, la verdad. Muchas luces no gastas. A ver, tú estabas todo el rato a Mele de él cuando ya sabías lo que iba a hacer, cabrón. Y la ropa te la robaba vosotros. Además, eso se parece un buen yiha, la verdad. Lo tiene estar, lo tiene estar. Tío, qué barbaridad. Y las armas para abajo. Y el lanzapepos... Lo habéis perdido todo. Qué espectáculo, la verdad. Qué espectáculo. Estoy, estoy. Es bastante profundo, la verdad. ¿Cómo han matado a Dani? Escucha, te ha tirado el pepo. El lanzapepos y el arma. Y ha dado al bordillo y se ha cargado a él mismo y a Dani. Escucha, escucha, estar. Luteame, luteame aquí. Luteame aquí, toma. Que me voy a, que voy a por el busto, voy a por el busto. Que, que no, que no, que no, bueno. Pero que no. Pero que cabe... Una cagada. No, da igual que haya puesto eso. Podéis entrar, chicos. El otro pibe está adentro, ¿vale? Yo creo que todas las torretas están sin balas. Tú, pero ¿por qué el hit? ¿Por qué parece que no te va a dar y te da esta mierda? Ya, 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 ya. Escucha, además, lo peor de todo... Bueno, ¿y cómo vamos a salir de aquí después, tú? ¿Cómo? Oye, Grady, una cosa, tío. ¿Eres tú? Porque eres el que estaba raidando aquí antes. ¿Grady? Le he matado, le he matado a Grady, le he matado. Ah, vale, vale, vale. Tío, son en 170, chicos. En 170 arriba. ¿Tú sabes que hay un Nelly arriba? Está, en la casa de raideo. Hostia, han venido en el hit. Lo podemos... Aquí hay loot ya, pero... Lo podemos robar. Pero es mierda. A ver, de todas formas, aunque quisiese raidarme tal, no puedo. O sea, ahora mismo. Eh, subo yo. Eh, no, no. Sí, hay mierda, hay mierda aquí. No te reyes. A ver, solo quiero ver. O sea, estos son o unos tiesos o... Joder, tío. Pero necesitamos muchas más satchels para terminar este rey. Es base circular, además. Tío, este salto es... Pero lo que quiero ver... ¿Hay madera en algún lado, tío? Es que yo no veo madera, tío. Y estoy un poco empanado, la verdad. No te vengas. Hay 50 de madera. Con esto me da pa' un... No, es 100 de madera el martillo. ¿Con 100 de madera, tío? Ah, mira, un martillo, coño. No, estos son foundations. O sea, what? Esta base es muy grande. Esto, esto... Esta base es muy grande. Ni de coña tienen el loot aquí abajo. Ni de coña, vamos. Esta base es muy grande. Porque vaya mierda, loco. O sea, yo me habría ido pa' arriba entonces. Es que no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Puedo intentar? No, es que no vamos a llegar. Voy a quitar este horno. ¿Lo puedo quitar con un flamethrower, chat? Bueno, no podéis responder. Yo lo que haría, por gastarlas un poco, es raidar esta puerta. Y a la derecha a lo mejor hay una loot room, ¿sabes? Y raidar esa loot room. O a lo mejor es TC y nos coronamos. Y nos coronamos. O te subes a ese o te quedas ahí. Vale. A Levi le ha matado una torreta. Eh, ha matado a Levi. Ah, se ha acercado la torreta. Vale. Esto es otra loot room, sí. Bueno, pues hemos tenido suerte. Por lo menos a lo mejor hay loot aquí. Oh, oh, oh. TC no hay ya. Y nos sobran tres. Qué pena que no es TC, tío. Bueno, da igual. TC de esta base iba a ser una mierda. Let's go. Uy, bueno, hay loot, ¿eh? Dos minis. Bueno, bueno, bueno. Hay cositas, loco. 500 de scrap. Bueno, 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 bueno. Hay cositas, hay cositas. Otros 500 de low. Oye, otro mini. Un lanzarrockets también. God, cabrón. La roja, la azul. Una prototype, una cámara. Voy a coger cosas que me parecen... Ha venido gente nueva, ha venido gente nueva. Hay otro equipo ahora. Vale, vigila entonces, por fin. Y, bueno, tienes espacio y te dropeo cosas y así puedes vigilar rápido. ¿Hay comida en alguno de estos? No, había un filete aquí, pero me lo comí. No, no parece. Hay agua, ¿eh? Si quieres agua. He bebido agua, pero... Vale, tenemos todo lo que queríamos. ¿Nos vamos? Tenemos todo lo que queríamos. O sea, aquí hay 200 de low, tú. Creo que la escalera esta no la vamos a necesitar posiblemente. Tirar el buzo. Vale, estoy terminando de lootear, ¿vale? Un poco lento porque... Tengo espacio limitado y estoy priorizando en mi cabeza. Hostia, que tienen un SAM estos, tú. Counter-raid, dicen tú. No pueden defender. Counter-raid nos hacen. Vale, pues nos vigilamos y ya está. Ellos no pueden hacer mucho tampoco. En verdad sí que podemos, ¿eh? Si vienen a picar la caravana... Que pongan la caravana, saltamos y nos vamos. O sea, ya está. No, 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 no. Tira, tira. Tira, tira. Sí, sí. Ya hemos llegado, ¿eh? ¿Dónde dejó la caravana? ¿Por qué no habla nadie? ¿Hola? Eh, 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 perdón. Estoy. ¿Qué pasó? Dejala por aquí si quieres y nos acercamos. Vamos a mirar, a ver si hay gente cerca. Y si hay peña, pues... A ver, si no hay peña, acercamos la caravana. Y si hay peña, pues... Hostia, que nos ilumines a todos, cabrón. Ahí viene un mini, eh. Es lo que te decía antes. Viene uno, viene uno, viene uno, chicos. Viene uno por W. Está en la colina de enfrente. Le están disparando, ¿lo veis? Yo creo que hay alguien en la base. Sí, sí. Es J Corco, os lo he dicho. Vale. Pues hay que hacer un buen PvP aquí. Está cerca, cerca. Me lo jures, amigo. Detrás de la roca en 220. Que mare, Dios mío. Eso es como una casa, ¿no? Gracias. Gracias. Muerto, 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 muerto. Vamos a la base, chicos. ¿Dónde estáis? Está muerto el pibe. ¿Vamos a la base? Hola. Bueno, no os acerquéis a su base, ¿eh? Eh, ¿hay alguien aquí? He visto el nombre de alguien, alguien por aquí, ¿eh? Soy yo, soy yo, soy yo. Hola. No, 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 no. Me saldría... Lo habrá visto en gris. ¿Ha habido un nombre que me ha salido en gris aquí? What the fuck? No sé. Ah, no sé. He visto algo raro. Vámonos, vámonos. Tú y el ELI, ¿no lo queréis pillar? Es free. Uy. Todos tienen silenciador, wey. What the fuck? Silenciador y night vision. No, no, pero no es free, bro. Que hay torretas por todos lados. Buena, buena. Res, 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 res. Y muros. Muros y res, muros y res. Hacia la base, hacia la base. Buena. Vale. Vamos a segundo a la... A la caravana, si podemos, chicos. Ostias. Vamos. Espera, que yo me tengo que latear. Tienes full wall. Tienes full wallet. ¿Habéis matado a Pepe? Joder. Está dentro de la casa, bro. ¿Podéis acercar la caravana a mi loot, porfa? Escucha... Que yo no tengo linterna en esta puta mierda esa. Ya está... Bro, que tenemos que recuperar mi loot. Que ya lo está haciendo, Dani. No lo ves. Detrás, detrás, detrás. Ahí estáis detrás. Buena. Ah, no, no lo habéis matado, eh. No lo habéis matado. Está muerto, no está muerto. Ya está muerto. Sí, 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 sí. Lo habéis tirado, lo habéis tirado. Vale, vale. No sé de dónde es estar, eh. A uno de vida. Qué barbaridad. Me he quedado a uno de vida. Yo te guío, yo te guío. Que ahora tengo linterna. Es malísimo, Pepe. ¿Qué le vamos a hacer? Si no... Alguien bueno te haría matado. Está por aquí, está por aquí, Milus. Aquí está, aquí está. Te gualeo, te gualeo. El tren. Te veía ya, eh. El tren. Nadie se hace el tren. Loteame el resto, porfa. Loteame el resto, porfa. Loteame el resto, porfa. ¿Dónde está? Hola, hola. Aquí, vale. Mete el resto de la ropa que has loteado arriba. Eso es, eso es. Guay, guay. Vale, pues ya está. Andes, no vamos, ¿no? De arriba. Eso es, eso es. Va a la casa, vale. Pues a esta. Nos vamos a casa. Estaban dentro, ¿no? Dentro, ¿no? No va a la casa. Dentro a uno, a casa. Correcto,��. Ya está. Ni aquí hay. ¿No? Ni aquí hay. Ya se, yo sí. Bueno, ¿nos metemos en la casa o cuál es el plan? Bajamos ahí abajo o qué? No, no, en la casa No, no, en la nuestra Eh, puedes escribirlo Estás bueno Estoy bugueado No entiendo lo que dice Star Me lo tenéis que decir Bajamos abajo Bajamos abajo Vale, vale Pues venga Con la caravana Con la caravana Con la caravana Entre los Entre los Wolves, entre los Wolves ¿Puedes moverte un poco? Tú, tú, tú Ya está, ya está Caravana, caravana, aderezo Se va Arracha al león Está buqueado el sonido de Star y no puedo hablar con él Veo aquí delante Se buquea el sonido Y los Wolves, los Wolves, no se le puede enseñar, ¿no? ¿No? Puro Red walls, chicos, yo no tengo No hay más, bro, no hay más Se ha resgatado ahí Está aquí, ¿eh? Red walls, chicos, lo tengo Vale Se está monerado ya ¿Nos va? ¿Nos va? ¿Vamos? Tío, no sé por qué estamos haciendo ese boca, chico No nos da ahí, ¿eh? No hay muchos gómez, pero es lo que hay Hay alguien por detrás, ¿por qué? Está un poco Vamos a irnos ya Nadie conduce Mucho Nos quitábamos la privada Se viene por detrás Ehm Creo que Nadie conduce Es un palo promedio, sí Eh Hay alguien, 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 hay gente, hay gente, hay gente lejos ¡Friendly! ¡Friendly! ¿Cómo que friendly? Una polla friendly. Ah, pues si te la quiero comer, ¿verdad? Hostia, que mal he disparado. Tú, tú, levántame, que he disparado como el culo. No, 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 no. Se trataba de hacer contenido, no de hacer OnlyFans, culeros. Ya nos andan culiando aquí. Bueno, pues ahora te peto la torreta, tío. Pues ahora... No, ahora te peto la torreta. Aprovecho, que yo caigo uno por ahí. Vale, ya te peté la torreta. ¿Qué más quieres? Mira, ahí me... ¡Cuidado, güey! Atrás de ti, leviatante. ¡Están llegando! ¡Güey, ponte, belga! ¡Te están agarrando, belga! ¡Oye, agarrando, belgazos! ¡No, guarro! ¡No! Oye. Oye, pero ¿cómo bordea y me mata? Eh, loco, somos cuatro en el team, eh. Iba cinco de vida. Yo no sé dónde están. No, no, tú sí. A mí me han empezado a dar belgazos por la espalda. Oye, la caravana esa nos la podríamos llevar. Eh, eh, nos podemos... Ahora es... No, lo que nos podemos llevar es el mini. ¿Me podéis... ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! No podemos, no podemos, no podemos. No podemos, no podemos, no podemos. Lo puedo... Lo puedo empujar, creo, y no la ve. Este mini... Este mini sí nos lo hemos llevado. Vale. Eh, ¿alguien tiene fuel? ¿Alguien tiene fuel? Vale, pues voy a por el fuel. Tiene fuel el mini. ¿Puedo...? Vale. Ah, ¿tiene fuel? ¿Lo llevo yo, quieres? ¿Tiene fuel suficiente o voy a por más? No. Tiene poco, tiene poco. Voy a hasta la... Voy a hasta la camioneta. Oscar, falta la mochila, bro. Está al lado de la torreta, acuérdate. Tienes un tío al lado, tienes un tío al lado. ¿Qué mochila? ¿Dónde está? Eh, ahí. Esa, esa, esa. No hay nada adentro. No, no, pero me la llevabas. Oye, ¿y esta caravana? What the fuck? No sé si es lo que te he dicho, que nos la podríamos llevar. No, no, pero prioridad. Sí, yo también lo creo. Eh, le rompemos el... Vale. Hay que romperle esto. Disparáis. Ya está, está. Ya está, ya está. Mira. Detrás del guard, detrás del guard. ¡Fighting! Muerto, muerto, muerto. Perdón, Star. Ah, ahí estoy, ahí estoy. Por 330. Ay, coño, que... Oye, coño, que esto es una casa raideada, bro. La granada llega desde aquí. ¿Alguien ha muerto? No. No. Eh, sí, puede ser que sí, eh. Pero que está allí. Le meto un pepo y... Le meto pepo, le meto pepo. Le meto pepo, le meto pepo. Tiene que salir. Va, eh. No sale el cabrón, tío. Pero coño, te estoy baiteando. Joder, sal, cabrón. Ah, que no hay nadie aquí. Ah, allí. Está, deja de baitear a tu team, wey. Como en el Valorant. ¿Cómo, cómo? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Oscar, vamos a la caravana. Oye, buenos... Eh, eh, eh. Eli, Eli, Eli. En 310. No sé si van a tirar... Se caen. ¡Callan! Explotan, explotan. ¡Ay, mi madre! Uno más en N. Cuidado, Oscar. Le he dado, le he dado. No. ¿Cómo no le das? Cuidado, los 140, eh. ¡No, mi loco! Detrás nuestro. Tú, pero, ¿dónde estáis? Joder, tío. Nos matan por la espalda todo el puto rato, tío. Hay que espabilar, eh. ¿Pero dónde estáis yendo? Es... Sí, no sé. Es lo que hablamos el otro día. Tío, pero avanzad, coño. Va, calma, calma. No se te dice nada y es avanzado. Me han tocado una mierda. Delante, en el mismo sitio. ¡Joder, tío! Otra vez atrás, loco. No tengo respawn. Está solo otra vez. Hola. No tengo nada, eh. O sea... No hay nada, ¿no? No, no. Me he colado y he sacado la caravana. Mira, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Joder, no sabía que había cosas. No lo chequeé, tío. Oye, le he quitado la cama a alguien. No sé quién. Pero nos vamos, ¿no? ¿O qué? Eh... No sé, si quieres vuelve y lo intentamos, tío. Nada que perder, ¿sabes? Snackets, 70 de vida. Vale, vale. Lo que tú quieras. Hostia. No tengo barras. Bueno, dropea a Messi, ¿no? Dropeame y... Yo conduzco y tú los matas. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Vale, vale, vale. Dale, dale. Solo tengo que matar a uno, o sea... Bueno, a ver, ahora serán más, supongo. Hay dos. Hay un pibe cruzando el puente, caminando también. Lo estoy viendo ahora. ¿Quieres matar al del puente primero? Venga, va. Intentamos. Perdemos el SAR, pero lo intentamos. ¿Cómo? ¿Ya lo has matado? Ha caminado directo hacia el coche, no sé. Los looteas todo tú, cabronazo. Qué locura. Oye, no tenía nada. No tiene ni arma, loco. Tenía un kit de ropa. Buah, llévame allí, tú, que los mato con esto. Tú, pero... ¿Jugamos muy mal los pvps? No sé por qué. Algunos, algunos. Yo no puedo entrar. ¡Hijos de puta! Cómeme la polla, que sois malísimos. Voy a uno de vida y... Y me ha matado a través del... ¿Cómo me ha matado? ¿Qué está pasando? Oye, Dani, está fuera del coche. ¿Sí? Pero cuéntale la historia, mierda. Friendly, friendly, friendly. ¡Andar! Friendly, güey. Escuchadme. Escuchadme. ¿Os reís mucho? No, tú vienes con Satchel's, Star. No, a todo menos eso. Te voy a decir algo. Descogidas no hay, pa. Escuchame. Descogidas no hay, güey. Escuchame. Ah, coño. ¿Eso qué es? Un... Ah, coño, no me esperas. Un mini, pero es Dani, bro. No, Dani no es ese. Dani es el que está arriba. Dani es el que está arriba nuestro. Ese es otro. ¿Qué? Te muero, en serio. Tu luz la pillaste, Star. ¿Dónde? Ah, la has pillado, Star. Sí. Hey, sí. Ya, espera. Me paro y te lo doy. La dejo aquí, ¿vale? Aquí podemos madrer los bots, ¿no? Me voy a acercar para activarla, ¿vale? Vale, cuidado el tanque este, ahí en medio. Vamos, entonces me espero, me espero. Cuidado con el tanque. Dani, a lo mejor te targetea dentro de la... Sí, Dios, alguien... Tiene... Tiene... Tiene que haber alguien, ¿eh? La han activado. Hostia, porque esto no lo puede saltar, loco. No, tiene que haber alguien porque... ¡Coche, coche, 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 coche. ¡Quitaros, quitaros, quitaros, quitaros! ¡Apartaros, apartaros, apartaros, apartaros! ¡Es por qué portar, cabrón! Nos matan aquí. Mierda, me he vuelto a poner en el... Ya es. Eh, voy a reiniciar, no es mucho bien la hora. Eh, eh, no tiene code la... La caravana, bro. Nos hemos ido sin ponerle el code. Esta, hostia. Nos puede entrar cualquiera y robarnos las cosas de dentro, ¿eh? Para que lo sepáis. Venga, ya lo sé. Eh, se han llevado dos cajas ya, ¿no? De las tres que había cuando se quita el círculo. Eh, no sé. La verdad que no sé. La caja sigue marcada, bro. O sea, que ni idea. Pero no sé, la verdad. Porque yo le di y luego pasó eso. Son 15 minutos. No sé si han pasado 15 minutos, aprox. ¡Hoy un pibe delante! Mira, 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 matadlo, matadlo. Está yendo a casa de Pereira, creo. Espera, eh, o sea... ¡Pillo! ¡Pillo! Vale. Vámonos, vámonos. Este kit nos viene de puta madre. Esto vuelve a... Vale. Eh, no. ¿La habéis pillado? Yo no la he pillado porque no la he visto. Lo siento, te lo necesitamos. Pero... ¿Me podéis contestar a la pregunta? ¿Habéis cogido el arma? Dani, ¿has cogido el arma? Yo no la he cogido nada. Yo sí, yo la he cogido. Vale, pues se ha quedado. Pues se ha quedado. Yo la he cogido. Ah, vale. Pues hay que meterla en la taquilla. Vale, estoy conduciendo. Esa es otra. Me gustaría que conduciera otra persona en PvP. Es que es... Es una mierda, tío. Vale, vale. Yo sí que conduzco. Detrás nuestro uno. Detrás nuestro. Detrás nuestro uno. En 320 hay uno. En 320 hay uno. Sí, ha muerto. Ha muerto, Blade. Ha muerto, Blade. En 320. Ya sé que ha muerto, Blade, pero... Sergio Ferra acaba de matar a... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Quién es? Que ellos están a la izquierda con pepos. Quiero... Acércate la caja un momento y quiero mirar. Están detrás nuestro... Están a la izquierda. ¿Lo veis? ¿Lo veis desde la ventana? ¿Estar? No lo puedo ver yo. Sí, tierra de izquierda. Yo no... Ahí detrás ahora. ¿Dónde voy? ¿Caja? No, no la veo. ¿Cuánto falta? Detrás no la veo. ¿La caja no la han looteado? ¿Aquí, aquí? Podemos ir al mismo sitio de antes. Para, para, para. Mismo sitio de antes. Tanque, 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 tanque. Vale. El tanque, cuidao. Espera. No, no, no. 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 ¿Tienes un mezo o algo? Me muero de rap. No. Uno, toma. Tiene que estar a uno de vida. Ya está muerto. Pero no, ¿Rico ya ha muerto? No, ni idea. Eran dos grupos diferentes. Está vivo, está vivo. Voy a ruschar a eso. Se están matando entre ellos. Yo me quedo aquí, ¿vale? Voy a pillar el drop en 20. No, no. 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 ¿Te has subido? Escribe que tenemos el drop y que vamos para casa No he looteado a Star, lo único ¿Podemos pegar una vuelta rápida? Espera, espera, voy a pillar a Star que está aquí ¿Cómo va, bros? Tienes hazi ¿Qué queréis hacer? ¿Vuelvo para casa y dejo las cosas? Vuelve al cadáver de Star ¿Seguro? No tengo meds, me tenéis que dar meds Me tenéis que dar meds No tengo meds ¿Queréis volver a los cadáveres? Ah, vale, seguro Vale, está Pereira por allá Está Pereira, sí Y tenéis el... Yo no me voy a bajar, aviso Vale, vale, vale Ten Había uno, eh, con vosotros Delante del coche ¿Dónde? Me voy en mini yo Nos vemos, chicos Nos vemos en base Chicos, subid, subid Delante, Oscar Justo, justo, justo A ver, es que... ¿Puedes subir? Yo voy 10 a... Ah, me pira Es que vaya tela Bueno, al menos Se ha pirado Star Tenemos el mini de Star Y los dos drops Creo que hemos salido ganando ¿Qué necesitamos? Compos Hostia, pero aquí también hay refina Eh, sí O sea, ¿por qué no fuimos al pueblo? Si lo podemos hacer ahí Coño, yo no lo había visto Esto, tú Lol Pues hay que venir a esta, tú ¿Qué coño? Se están matando Chicos Chicos ¿Es enfrente? No, es en ese Es delante Hay luces Claro, claro Eso no son luces De ellos Estoy muteado Yo lo llevo muteado No sé ni cuánto tiempo Dale, dale Es que está delante, sí Muere, esto es uno Otro muteado Otro más, otro más ¿De atrás de la caja? Está detrás de las barricadas del fondo Tengo que curarme, chicos Un segundito No os bajuéis Son dos, son dos ¿Dónde están? ¿Dónde están los dos? A la derecha, la derecha Fondo derecha Vale, vale, vale Hostia, me dio mocha Cuidado Uno muerto No, no, no lo he matado No lo he matado Está muy tocado Muerto, muerto Me he caído, me he caído Me he muerto Tío, ¿qué coño estoy haciendo? Hoy estoy súper espeso No sé qué me pasa Os lo juro Mentalmente En cuanto a pensamientos Claros Y saber qué hacer Y tal Estoy como al 5% de 100 O sea, estoy fatal ¿Vas a pelotar tú? Sí ¿Tú sabes cómo llevarlo? ¿El fuel este lleva fuel? No Le voy a llevar un random Dale, Miss, confío Es para allá, ¿verdad? Mira el mapa Es que se pueden ir, dicen Sí, sí, sí Hacia abajo Todo el resto Escríbele y dile Que estamos llegando igualmente Que se esperen No, quedado sin querer No puedo más, tío No sé qué me pasa Chicos, no sé qué me pasa Estoy fatal Y Levi ha caído en el agua Soy yo, hola Hola Y Grefg ha hecho su aparición estelar Qué barbaridad Y estaba pilotando de puta madre Y tal Abro el mapa Y no sé por qué Salgo del mapa Apretando el espacio Y me tiro del helicóptero Sí Tienes como manía De clicar algo, ¿no? Para salir del mapa En lugar de dejar de pulsar la tecla Sí Tengo manía de apretar el espacio No sé por qué Hola, equipo No creo que vayamos ¿Habéis limpiado aquí? Escucha, hay un pibe en la bandería Hay un pibe en la bandería ¿Vale? ¿Lleváis algo mío? No, tienes que venir equipados No sé si podemos Si no vamos a descraftear No los hagáis, por favor Pero yo qué sé Pero si hemos dicho que sí Si me has dicho que no Yo lo dejaría Yo lo metería hasta el avión, bro Pero no me saldría Yo me metería hasta el avión Pero, bro ¿Sabes? Hay un tanque Lo dejas enfrente del avión Dime, dime Ya, ya, ya Pero nos aseguramos De que el tanque esté lejos Y ahí aprovechamos Y te vas ahí al avión Mira, verdad, no está el tanque Yo no lo veo bien Yo no lo veo, ¿eh? Este es el avión, ¿no? ¿Lo veis, tío? Sí, sí Yo no veo el tanque Me bajo Yo no veo el tanque Ah, sí Está allí a la derecha Al fondo Vale A ver, fuse aquí Y esto que abre No abre nada Un segundo Hay que poner otro fuse, creo El otro fuse, ¿dónde era? Aquí Vale, ahora sí Tienes que poner el tarjeta Se ha abierto esto Quita, quita Quita, por favor No me estás haciendo pasar A ver, Oscar Y el fuse va a contratiempo, ¿verdad? Vale Entras tú, amigo Mmm Lo tienes Roja No, hay roja aquí Hay que... A ver, voy a morir Aquí hay compost Balas Yo no veo la caja roja esa aquí Ah, está aquí La tengo Vale, perfecto La tengo Ahora hay que esperar, ¿no? Vale Me quedo aquí dentro Nos quedamos aquí dentro todos, ¿no? ¿O no? Es que no sé cómo hacerlo Yo tampoco No sé Claro, pero a lo mejor A lo mejor puedo lotearlas yo todas ¿Sabes? Quedarme aquí dentro y las loteamos Es que se van a cerrar las puertas En cuanto se acabe el fuse, supongo La caja amarilla Es para unir a cada tres minutos Dicen por el chat MG Claro, claro Por eso Nos quedamos todos Voy a avisar a Levi Avisa a Levi Levi, baja Dime, dime Mix Métete, métete Pillaros aquí una mochila grande que hay, chicos Hay una mochila grande en esta caja Por si la queréis ¿En serio? Hostia, que got, loco De puta madre Por fin sale una Meteros todos aquí dentro Que se van a cerrar las puertas, chicos Vale Hay que estar tres minutos aquí dentro Puede ser que me haya cambiado Los guantes de cuero Por unos guantes de chapa Y me haya dado radiación Yo me puedo salir a cubrir En verdad ¿Pero para qué quieres hacer eso? Si, si, da igual Para que nadie nos pille el avión, ¿no? El avión Lo que quieras Si quieres me quedo dentro Claro, que nadie se meta dentro del avión O nos joda la caravana O lo que sea Ya, ya Yo lo que haría es Quedarnos aquí Y ver clips Sin hablar por si acaso Yo me voy a quedar apuntando allí Con el pepo en la mano Y si alguien se asoma Muere, tío Vale, yo voy a ver clips Pero esta puerta no se está cerrando, ¿eh? O sea, voy a ponerlo aquí Pero yo quiero entender Esto cómo funciona Hemos looteado la caja Y tenemos que esperar A que pase algo Para la misión Mira, otra, otra Tengo otra a estar ya Vale Hostia Vale, respawneando Falta Faltan dos La tuya Y la de Levi Ya, pero yo al no tener la misión A lo mejor la pillo Y bueno, no sé Lo intentamos Aprovecho para cenar, ¿vale? ¿Qué le pasa? No tiene code, ¿no? Mira No sé No me he podido acercar No, no Te puedes montar Te puedes montar Está llena Loco Que tiene los kits y todo dentro Limpio las camas, ¿eh? Uno menos Uno menos Hay otro debajo, ¿eh? Hijos de puta Nos han roto la... Una vez que maté a a rico Y ya no soy hazard Este es mi cuerpo, ¿eh? Vale, ah, vale Que es tu coño Pero nos tenemos que ir ya, ¿eh, chicos? Estamos troleando Cuidado el tanque Cuidado el tanque Sí, pues coged Coged todo Coged todo de la caravana, chicos Coged todo Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué estoy haciendo? Ha muerto Hay que no quiera estar, ¿no? Ha muerto estar, sí ¿Dónde está? Sí, habrá que lootearlo Aquí, aquí, a la izquierda Vete, vete, vete Ha muerto gref, ha muerto gref Vámonos Sí, sí, huye, huye, huye Joder, tío Una cosa, ¿a Stark le han matado el tanque o qué le han matado? No lo sé, no lo sé Pero he visto que rico que mataba a Grefg y he dicho no voy a por el loot de Star-Los Hay un tío ahí arriba, ¿eh? Vamos por el túnel, es un Naked, pero por si acaso ¿Ya has podido recuperar, Oscar? He recuperado tres cajas de la misión y alguna armilla y un montón de mens y cosas Ok, a ver La putada del Rocket Launcher y los H-U Bueno, los H-U me dan igual Pero el Rocket Launcher me toca la polla Porque son 40 H-U Todo el rato, tío Todo el rato Yo llevo 40 de H-U ahora mismo Vale Sí, sí, voy a volar raso para no comerme una Sam Mira, hay que ir abajo Y otro ahí al fondo, ¿lo ves? A la derecha Se están matando Sí, pero Ya, ya, pero vamos a lo que vamos Lo voy a dejar aquí Coño, que está aquí la Sam ¡Otra vez! Tío Chavales, chavales, ¿qué ha pasado? Que acabo de ver el clip O sea, mientras estábamos yendo ¿Qué ha pasado? Habéis ido en Mel y yo Se han matado una Sam ¿O qué ha pasado? Sí, pero porque ese monumento Tiene como nueve Sams, tío Tiene nueve Sams O sea, literalmente El monumento que más Sams tiene del Rus Tiene tres Pues ese tiene nueve Sams Tiene uno encima de cada edificio Y en cada nivel de techo O sea Es una locura, tío No puedes ir por ningún lado Solo puedes ir por la pista muy apartado Si no Olvídate Porque hay una Sam Literalmente a cada altura, tío Y encima Llego Y escucho a Carola decir Les he disparado Les he puesto nerviosos Y el cabrón no nos dio ni una bala ¡Qué nervioso, hijo de puta! Hay una puta Sam de mierda ahí, random ¡Cabrón! Trozo de mierda Estoy tan nervioso por eso Porque no te dio ni una bala Pero los tiros pues... Bueno, pues hay que ir a patas, eh También te digo, hay que ir a patas Así que... Hostia, yo no traje silencio Yo tampoco, eh Habría estado bien con Night Division Espero que Pepe no tenga una Sam Porque entonces ya... Vamos Y espero poder reaccionar a la Sam también, macho Porque las Sams, tú En Bellum van, loco Tienes que estar a melee, tío Porque no te disparan, tío Las dos Sams que nos hemos comido de ahí Nos dispararon Pero voy a bordear un poco más, de hecho Bueno Estaría bien venir a la casa de Pereira Viendo que... Tienen los hornos funcionando todos Tiraron unos molos, tío Y ver si les podemos robar... Eh... Mats, la verdad Y raidarles el huerto Quizás no sería mala idea tampoco Pero bueno, el huerto Es que como muchos sacamos esquejes ¿Pero cómo lo quieres hacer, tío? Para llegar hasta el otro lado Tenemos que pasarnos... Ya, ya Es que ¿Qué hago, bro? ¿Abarco en el otro lado? Que es literalmente donde está todo el mundo Eh... Sí, porfa Que si no, no veo los árboles Bueno, no me alumbra Un tío delante, un tío delante Hostia, ¿estoy aparcando, tú? Cuidado que aquí van a venir todos Lo bueno es que por aquí Iba con Night Vision este pibe Espera, espera, espera Un momento, voy a poner una cama aquí Nos va a agregar el bot A ver que matar No hay loot, no hay loot Era aquí, eh, Star No hay loot No hay loot No Sí, es verdad No hay loot Lo han loteado Joder, qué casualidad, tío Un luco, tío What a barbarity, eh Hostia, nos podríamos haber pasado todo Tía campeando En el avión Y hubiéramos atado A cien mil personas Yo creo Sí, pero Ricoey no habría parado de venir Y habría ganado en algún momento Porque tiene la casa a Mele Bueno, ha construido la casa Literalmente en el centro De donde pasan un montón de cosas Abajo del aeropuerto, tío En J8 Ah, es verdad Viva al lado, viva al lado O sea, vive en el borde del aeropuerto O sea, literalmente Él entra por donde está Toda la acción del aeropuerto A lo mejor nos está esperando el pibe Que nos mató antes en el alien Vamos a concentrarnos Que puede estar aquí Sí, puede ser Yo creo que no hay nadie Cuidado ahora cuando lo arranque, ¿vale? Si quieres quedarte fuera Hasta que esté a punto de despegar Podemos intentar quitarle los hornos a BTO Hay un Ellie detrás nuestro Y luego ya farmemos Hay un Ellie detrás nuestro en el aire Tienes que moverte rápido Pero es Grefg Es Grefg Ah, es Grefg Es Grefg Es Grefg Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Espera, que la prenda, amigo Ah, boludo El grupo de Mitch Amigo ¿Cómo es posible que me encuentre A los pro player, amigo? Pero, ¿por qué se ha quitado el Night Vision? Me podría haber visto Los Pipos Que fuimos por el mapa petando gente Pues lo mismo, pero en la Petro Ya estoy Vamos, Oscar, go Acuérdate de cambiarte el traje, Oscar Porque como te pillen con esa mierda Y el otro me dijo Hostia, pero para despegar esto, tú Echadle un ojo Dame consejo para despegar esto Pushealo, pushealo 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 La puta madre Pushealo de un lado De un lado De un lado De un lado Espera Ahí está Perfecto Ahora nos vemos, chicos El casco también Vale Y yo me quedo en la Petro Volando, pero lejos No me acerco mucho Bueno Tú tienes que apuntar Y pegar pepas Cuando estabilice un poquito No tengo que estabilizar Tampoco mucho Pero si los pegas Corriendo es un poco raro Para que lo sepas Y tienes que curarme a mí Y curarte a ti Cuando yo te vaya pidiendo curas Me las vas tirando Como te voy diciendo ¿Ok? Y tienes Derecha Y metes un De esto Me peta el mini Peta el mini ¿Ves el mini? Tienes que petar el mini En el que está en el iPad Pétalo Dispáralo ya Dispáralo ya Pum 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 Pets el mini Oscar Peta el mini Pum Pum Vale, los ves Están ahí en la escalera Los ves Los tibes Me ha dado mucho Uy Casi Vale Vale Cuidado Cuidado En el iPad Cuando estabilice La punta es bien Ahora 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 Le has dado No lo has matado Pero se has dado Se tiene que curar Ahora aprovecha ¿Lo has matado? Sí, sí, sí Lo he matado Uno Impantado muerto Impantado muerto El mini El mini Que no has destruido Derecha Está abajo derecha Cuidado 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 Vale Tengo un kit yo En el iPad Vale Aguanta Vale Giro, eh Giro, eh Tengo un giro ya Go En la escalera He roto el mini Adiós, mini Vale, espera Me tienes que curar a mí Ahora, ¿vale? ¿Cómo te cura? Vale A la derecha A la derecha A la derecha Todo abajo A la derecha Todo abajo Eso es Vale, ya está Ya está No, no, uno Uno Espera, estoy recargando Vale Estaban en la escalera Los pibes, eh Estaban en la escalera Siguen en la escalera, eh Vale, te voy a acercar De una manera En la cual Les puedes meter El pepo en la escalera Cúrate 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 Tranqui, tranqui Si ellos No pueden irse No pueden irse No tienen mini Ni fuel Seguramente Porque habrán Dejado el fuel En el mini Vale Aguante Voy a acercarme un poco Y cuando los tengamos Un poco cercas Le metes pepo Ahora Go A este Le metes No No De puta Comemos A polla ¿Estás bien? Te cure Vida Vete diciéndome tu vida No, yo estoy bien A mí no me he mandado 50, 50, 50 Espera Vale Siempre dime tu vida Vale Y me cura Y ya está Y me voy Vale Vale Le va directo Vale Me giro Pega Allá va Oh Oh Rico Y a chuparla Rico Y a chuparla Bueno 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 Creo que hay uno más Sí, sí, hay uno más Le está looteando Le está looteando Le está looteando Ah, pero Vale, vale, vale Ha bajado Ha bajado Mete, mete, mete No, no, no Está ahí en la escalera, ¿lo ves? No, está en la escalera Está en la escalera Está en la escalera Yo estoy bien Yo estoy bien Vale Go, 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 go Yo estoy bien Yo estoy bien Mira, ahí, mira Oh Oh No Aguanta, aguanta Mira hacia él Mira hacia él No tenemos más pepos No tenemos más pepos Sí, está bien Es 68 de viala Vale Cúrate, cúrate Y yo también Es lo que me cures Sí Cuidado 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 Más Sí, sí Voy a pasar muy cerca Vale Le metes un pepo así Gordo Vale Dale, dale Cuidado Oh Casi Vale, dale Dale Va directo Oh Pero, bro Vale, te estabiliza aquí Mira, mira, mira Aprovecha Sí Vale, cúrate, cúrate ¿A cuánto estás tú? Cúrate, cúrate Yo a 70 Yo estoy bien Tú ves tú Es chunísimo Vale, vale Me cerco Sí, sí Por eso te doy los rojos No te preocupes Mira, se baja Está a la derecha Se baja la roja Está en la roja ahora Sí, sí Lo veo Lo veo Está atrapado Está ahí detrás Acércate más a él No tiene escapatorios Acércate más Acércate más Hostia Hostia, hostia Hostia, hostia ¿A cuánto vas? Cuidado Cuidado A mí me he puesto a llevar No, no, no Tienes que caerlo otra vez 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 Va con incendiar ya Cuidado Quita el silenciador Quita el silenciador mejor Eh, voy a decir que se... Me estoy quedando sin meds Solo me quedan dos Solo me quedan dos Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos casi Les he dado la orden De que aterricen Búscalo, búscalo, búscalo Al pibe Ahí está, debajo del helipad Ayúdales, ayúdales Zonealo, zonealo, zonealo Vete un pepo Que ellos te han que aterrizar Hay que zonarles ¿Le has dao? No, no le he dao ¿Dónde está? Ah, vale Abre, aproveche, aproveche Sí, sí Oh No Tío, no le puedo dar bien Me tengo que curar Aguanta Sí, sí Cúrate, cúrate Baja, baja Vamos a por él Cúrate, cúrate Sí, sí Vamos a por él Yo comio el kit de este ¿Qué haces? ¿Qué haces, Grefg, cabrón? Acabas de mandar el heli ¿Quiere heli? Hostias Estos kits, dejádmelos ¿Qué haces, Grefg? ¿Le veis? No 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 Viene, viene, viene un mini Viene un mini por aquí Aquí, aquí, atrás, aquí, atrás Toma los otros Muerto, 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 muerto ¿Qué? ¿Qué? Qué locura Qué locura Venían ¿Quién? ¿Pero quién ha tirado ese pepo? Yo, lo tiro yo Hay dos mini, chavales, enfrente En 40, tú Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Han venido con mini Y también hay gente en la Petro, ¿no? Porque no han podido escapar Sí, hay uno en la Petro Hay uno en la Petro No se ha podido ir Sí Tienes que pushar Porque yo Pues si no sé dónde está Es ligada Déjame, Thompson, si tenéis De sobra Si ha dejado, Thompson, déjame Ya, no sé 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 Eso es un bot Eso es un bot Es un bot No le pegues un pepón bot Ahora No le pegues un pepón bot No le pegues un pepón bot No me ha hecho gaza Me ha hecho el pepón bot Puede estar en la azul En secreta Son las maneras muy oscuras No te digo Está ahí arriba No sé No, en la de masiva Lobo La putada es que Bueno Tenemos un L Se han pegado Se han pegado ¿Te parece? ¿No? Estaban disparando estos ¿Lo habéis visto o no? Un segundo Bueno Es un bot Quiero mirar una cosa ¿Tienes meds, Levi? Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Ahí va Aquí abajo ¿Lo ves? Vale Yo creo que O se ha tirado al agua O está muy bien escondido Porque Es raro esto La caja chicos Está ya abierta Y he pillado un C4 Que sobraba dentro Una polla ¿Has pillado un C4? ¿En serio? ¿Has pillado un C4? ¿De verdad? A ver El pibe se habrá tirado A ver Es worth entonces A ver Yo soy un UAV Ahora mismo Escucha Si queréis Vamos a buscarle Vale Tengo una idea Tengo una idea Ah no Tiene que conducir Levi ¿Te apetece ser? Ven Si me apetece que Subí todos arriba Subí todos arriba ¿Te apetece ser un UAV? Te he dado ya el arma Si ¿Te apetece por toda la pelota? Literalmente Que me des el arma Y vayas Porque no sabes conducir El Eli Más que nada Si no se lo diría A Gref No te quites la ropa Ah bueno No te rayes No te rayes No te rayes Si vamos a hacerte refrag Vamos Escucha Vamos Vamos Chicos no he leído nada del chat Porque hay un spameo increíble Si tenéis que decirme algo Volverlo a escribir Por fin No 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 Solo Mira Sigue Sigue por aquí Ven Ven Venid chicos Por favor Nosotros vamos a mirar ¿Qué es? Por aquí Si 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 ¿Eh? No Si si por ahí Si si No Si si No 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 Estaréis trayendo Para que suba el grupo hoy Vamos Mucha otra Van a petar de minicición No lo sabéis No toques Ni Hermano Es que juegan así Tío Que asco Dan De verdad Que raro El Starwright Tío Siempre con los pepos de alta Impresionante Que tío más asustadizo Si no va con un pepo Se caga encima No Me lo coló El hijoputa Ah pero No tiene fuel bro Tú tienes fuel ¿No? Te dio breath fuel Eh si Tengo fuel ¿Cómo se pone? ¿Cuántos tienes? Tienes que montar 144 Y de delante o debajo Pero la tiro Tírate por ahí Tírate por ahí Pero me voy a matar No Tírate tú No te matas creo Si te matas Me quedo aquí No No me quedo aquí ¿Qué? Tú No puedo hacer nada Me voy a bajar Me voy a bajar Bro Te voy a contar una cosa ¿Vale? Te voy a contar Bueno En verdad no he leído nada Entonces no lo sé Voy a hablar de intuición ¿Vale? Hay gente ahí arriba ¿no? Él ¿Qué coño es esto? Hostia es verdad No 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 Menos mal que lo has avisado Me tenés un pepo tú Me tenés un pepo Pero son bots ¿no? Espérate Espérate Todavía no ¿Son bots? Ah sí Son bots Son bots Son bots Son bots Hostia que rojo Te voy a contar Lo que ha pasado Son dos hastys Hay dos hastys Allá abajo No sé No sé Si nada más Paren mucho Tú Luego nos Tío Ahora vamos a farmear Tú y yo un rato No tendrán una Sampochi Pum No vale Ahora vamos a farmear Tú y un rato Tío Y luego Y luego lo que hacemos Tío es No me puede ser Salto eh ¿Qué ha sido eso? Está arriba Encima del puente Encima del puente Le he dado Le he dado Le he dado dos Mocha muerto ¿Qué haces? Doble mocha Y un de esto Venga Ricoi no das una Tío No das una Ricoi Tío En pvp No ganas Tío En pvp normal No ganas Tío Hay un naked Delante Hostia Si hay montón de farmeos En nuestra casa Hay un naked Delante nuestro ¿Dónde? Estoy ciego Pero si te digo Que estoy ciego Y no lo veo ¿Qué me dices? Tío Está hablando Está hablando Te está diciendo Que no le mates Vale 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 A ver ¿Por qué no te vamos a matar? Está el tito Junto en su tejado Es metagame Esto que estoy haciendo By the way No, no No te matamos No te matamos Perdón 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 Por favor ¿Me dan oportunidad De llegar a mi casa? Sí Por supuesto Corre 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 Perdona No sabía Que sí Que sí Que sí Con permiso A ver ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Solo quiero saber tu nombre Asami Vale Asami ¿Explícame por qué vas por ahí Con un megáfono? Ah Pues para lo mismo Porque como no me escuchas Y pues quiero ver Si me puedo salvar Y no morir Vale Pues déjame Dame el puto megáfono Ahora mismo Dame ahora mismo El megáfono Asami Si quieres vivir Dame el megáfono Dame el megáfono Si quieres vivir Hazme caso Si quieres vivir Dame el megáfono Dame el megáfono Vale Toma ¿Has visto qué trade? Ahora tienes que ser valiente No, no, no ¿Cómo crees? Sí, sí, sí Tienes que ser valiente Tienes que ser valiente Tienes que usar la fuerza Este es un mundo muy cruel Y muy duro Asami Es un mundo muy cruel Y muy duro No vas a poder sobrevivir Con un puto megafonito De mierda O sea, literalmente ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? O sea ¿Entiendes que no vale para nada Este megafonito? Sí Ah, pero coge las balas de pistola Porfa Que sin balas no funciona Sí Bueno Puedes llevarte el megafono también Vale Pero no lo uses Usalo para Ah, ah, ah 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 No salgan que es el trade Oye, gracias Asami, gracias Ahora vete de aquí, por favor No, gracias a ustedes No te queremos ver, eh Esa de ahí Mira, mira ¿Ves eso de ahí? Mira, mira ¿Ves eso de ahí? Espera Eso Eso de ahí lo ves Eso de ahí lo ves Vale Sí Eso Ahí no te acerques nunca, ¿vale? O morirás Ok Oh, ok, ok Vale Vale Vale, gracias Adiós No sé quién es ¿Qué gana? No sé Estamos en el pachurro Y sí Uff, le están pillando Le están pillando Voy a batalla Voy a batalla Nada, nada Oscar, nada Nada, Oscar Que le vamos a esperar A mi pachurro Me No Oscar Oscar Se está sofando Sube a la superficie Espera Jajaja 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 ¡Suscríbete! 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 Hay un día a ésta Pero que no tenemos tiros suficientes Yo tengo, yo tengo S tu data Cuidado que no te cierren, es lo único. Me han tirado, me han tirado, me han tirado. Se han inmolado, bro. Se han inmolado a propósito para matarnos. ¡Ay, qué locura! Hombre, pero les hemos grifeado todo ese pvp, ya te lo digo. Hemos troleado, en verdad. Porque si llegamos a aguantar un poco… ¿Por? Es que, claro, yo estoy como un retrasado disparando un puto horno, loco. Ya, cabrón, pero ya saben que estamos ahí para nacer. Con un SAR he estado cinco minutos disparando y recargando. O sea… ¿Y tú no tenías una sierra? Hostia, pero no sé si con la sierra… ¿Con la sierra se puede ubicar algo? Yo no sabía que se podía ubicar algo con la sierra, la verdad. Vamos otra vez, tío. O sea… ¿Se puede? No lo sabía. Sí, sí, les esperamos en el pachuru de nuevo, bro. Voy a ir con Tommy, tío. Voy a ir… Ahora tienen airlock, tío. Ahora si los matamos es free el pachuru. Está aquí debajo. Baja. Chicos, vais a volar, vale. Os desasco yo, vale. Os desasco yo. Aplausos. ¿Lo has matado? Sí, ¿no? Tú, disparale a esta. Un poco más… Ya esta, ya esta, ya esta, limpio camas, hay que lotear al tío eh, pero que no podemos moverla bro, yo lo tengo, he pegado una wifeada loquísima, pero loquísima eh, el pepo no lo he wifeado, pero todo lo demas, wifeada loquísima. Que locura eh, sabes a quien se la hemos quitado no? A Vax, a Vaxbist. Tu, no le digas nada eh, le quiero un montón y le respeto mucho tío y estará tilteadísimo loco. Yo también lo conozco. Ya, 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 o sea, yo he dicho ahora mismo, mira, normalmente a una persona que le hacemos esto y me la pela, le diría cualquier cosa, pero a Vaxbist no le voy a decir nada porque, hostia, solo he empujado la caravana y te ha dado, es que me quiero meter en la caravana de al lado. Te ha vuelto a dar. La cara que buena cuando se da cuenta que estabas aquí. ¿Qué? Me empezó a dar asco yo, vale. Tú, la carita es full poesía eh. Eh, el Pachoro, el Pachoro de antes bro. El pachoro de antes. Vuelve a la costa, que volvemos nadando. El pachoro de antes, tú. ¡Ah! ¡Ah! Ya sé qué han hecho, tío. Ya sabes lo que han hecho. Han ido a… Se han quedado sin kits, seguramente. Bueno, a rebastecerse, seguramente o algo. Han ido a rebastecerse. Pero una cosa, es de día. Nos van a ver, eh. No, antes no nos vieron, cabrón. O deja la caravana por aquí, ¿sabes? Hay cuatro tíos viniendo por la montaña. Sube, 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 sube. ¡Hostiaaaaaa! Tú, les meto un pepazo desde aquí, eh. No me corto, eh. Tú, tú, les hacemos PvP, bro. Pero pon la caravana en horizontal, ¿sabes? Ah, bueno, sí está bien también. Me da un 3-5 al de amarillo. El de amarillo está muy tocado. Hay uno tirao, ya. Muerto. Muerto uno, muerto uno. Solo queda el de la mera. El de la mera ha tocado, el de la mera ha tocado. Muerto también. Dos muertos, creo, eh. Yo creo que todos muertos. Hay un anártic disparando. Hay un anártic, eh. Bueno, espera, voy a rematar al… ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro ahí a la derecha! En 160. Le tiro un HV, a ver si suena la flauta, bro. No, no suena la flauta. Espera, espera. Voy a picar la caravana, eh. En la montañita de la derecha. Veo. Los has matado a todos, ¿no? Sí, 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 son dos muertos. Se encontraron con el cuerpo de élite, bro. Tú, escúchame, ha bajado un tío por la colina. Ha bajado un tío por la colina y se ha comió tres mochas instant y el tío ha dicho, estoy jodido. ¡Eh! Está cruzando una caravana por el puente. Caravana por el puente. Hostia, recargo el pepo, recargo el pepo. Me subo, eh. La veo, la veo, la veo. Estoy dentro, estoy dentro. ¡Bru! ¡Bro! ¡Adiós! Pero… ¿Estar? ¡Allá va, allá va, coño! Espera, la traigo, la traigo. ¿Tienes más pepos? Que va, que va, hay que ir a hacer refil. Hay que hacer refil. Hay que hacer refil, loco. Si le disparan, lo pueden romper. Si le disparan al camión, lo rompen y se apaga. Acá se mueve. Nos acercamos a la ruta de la derecha. No, mames, me mató Mixwell. Con razón. Es que nunca he visto un clip en mi vida. ¡Adiós! ¡Bro! Pero… ¿Estar? ¡Hostias! Esto me lo llevo… ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Estar? ¡Allá va, allá va, coño! No, no son Hazzis bajando por la montaña, Star. Escucha, escucha. ¡Hostia, hostia! ¡Párate, párate, párate! Ya, ya, ya. Llegó… ¡Go, go! Vale. Estamos muertos. Hostia, lo que le estoy fallando. ¡Detrás del camión! ¡Joder, que le he fallado, tío! ¡Madre del amor hermoso! Sí, ahí, eh. Hemos matado a dos, hemos matado a dos. Hay otros, que solo queda un pladecito, solo queda un pladecito. Está a la derecha, detrás de la… del camión. No, quedan dos, quedan dos. Otro muerto, otro muerto. Solo queda uno, el camión. Le he dado dos kits, le he dado dos. ¡Oh, a ti hace vida, a ti hace vida! ¡Rosa, rosa! ¡Ven, bladecito, ven! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Buena, buena, buena! ¡Hijo de puta, bladecito, cabrón! Tío, si no le fallo todo, le he fallado todo, tío. Soy un puto malo. ¿Y sabes por qué le he fallado todo? Porque estoy reclinado en la puta silla y no puedo mover bien la muñeca. Y le he fallado todo, tío. Ha muerto. Le han matado. Esto es una puta mierda, loco. Mira, ahora mismo no estoy de humor. Iros de aquí, iros de aquí, iros de aquí, que no estoy de humor, eh. Iros de aquí, que no estoy de humor, que os mato a todos ahora mismo, eh. No, tres, dos… Os meto un pepo, eh. A tomar por el culo, eh, a tomar por el culo. Es que no… Tú, eh, nos los meamos, eh. 100%. Nos los meamos, bro. Pero que tú sabes que hemos perdido… Hemos perdido el PVP. Entre tú y yo nos cargamos a los cinco, bro. Escúchame, Star. Porque ha venido chocas. Me han pillado reclinado en la silla. No, no, no… Y le he fallado el inicio. Si no, vamos, no bajan ni de la colina. Escucha. Escucha, Óscar. Escucha. Vamos en caravana. Nos han tirado un pepo. Yo me sacaría antes de que nos diese el pepo para que no me mate. No, no, no. Si… A lo mejor está ahí todavía la caravana, bro. O sea, yo me voy a poner kill y voy a salir allí y te digo, vale. Lo que hay. O sea, voy cambiando. Escucha. Mmm… Si quieres, sí. Es que la otra caravana no está lista tampoco. Vale, vale. Escucha. Dime, dime, dime. Lo que pasó, tío… Es… Sí, sí, sí. Lo que pasó, tío, es que… Limpié bladecito cuando te mató a ti con el pepo. Y yo estaba subiéndome por el camión. Y nada más matarte a ti, lo maté yo a él. Y dije, va, a chuparla. Y vino Heat, que lo acabábamos de matar por detrás, que tiene una cama al lado, porque ellos viven cerca. Eh… Cogí un arma y lo maté también. Y luego vino Choc, Ricoy y todos estos de hacer party, tío. De hacer fucking party, tío. Pero, ¿qué está pasando en el aeropuerto? O sea… Hostia, ¿os acordáis ahora? Star, ¿te acuerdas de esto? Del… Del bosque frondoso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Para meter esto… Me parece que lo vamos a dejar aquí. Bueno, no, no. Subíos, subíos. Es mala idea. Vale. Lo aparco delante. Estamos justo delante de todos los bots, ¿vale? Salid por la izquierda. No, no. Dios, vaya mierda de cajas, tío. ¿Qué luz? La mierda. Oye, ¿no hay balas de pipa aquí, tío? Es que voy a tener que coger un sal, yo creo. Sí. ¿Quieres? Toma, toma. Toma. Baja, baja. ¿Tienes balas de pipa? Ah, una locura. Acabo de lutearlas. Eh… Chicos, voy a reconectar aquí un segundo, ¿vale? En verdad tengo un montón de mierda que no sé si la quiero, tío. Armadura para un caballo. What the fuck? What the fuck? Armadura para un caballo. What the fuck? No, no. No. release todas las raturas. Usamos. No, no. O, 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 o… Por un momento pensaba que me quemaban, cabrón. ¿Qué llevas? Espera, un momento, voy a por una cosa. Aquí viniste la primera vez, ¿en serio? Aquí empezó todo. A ver, ponía la brasa. Mira. Está uniformado, ¿eh? De batalla. No, pero tienen que bajarse, bro. O sea, estamos bien, estamos bien. Tienen que bajar. ¿Quién es Sol? Voy a mover la caravana un poco. Móntate en lugar de quedarte ahí. Aquí quiero mover un poco. Quiero poner así para que se pierdan un poco los pies. Muerto, chocas. Vamos. He reventado al otro también. Tú, pues me tenían súper expuesto, me podrían haber matado. Pero bueno. Son malos, pues. Son malos, pues. Dos arriba, dos arriba. Los dos van a uno de vida. Es que yo no puedo. No voy a piquear. No voy a piquear porque yo llevo custom. No sé. Pero voy a esperar a que se acerque. A ver. Tienes tela y no te han quitado mucha vida. Cúrate a vender. Es que están muy lejos. No te van a piquear. Y Oscar tiene el cross. Por detrás del Harbour, a no ser que hagan algo raro, no nos pueden venir. Me gustaría piquear. Chicos, ¿creéis que puedo piquear? Fuera coña. Yo creo que no vale la pena. Tenemos muy buena posi y viene una third party. Póngatela, si quieres. Viene una third party. No hagas eso. No tiene sentido hacer eso. No, pero lo que sí voy a hacer... Mira, hay un edificio azul ahí delante, ¿lo ves? Voy a abrir la puerta y meterme adentro, ¿vale? Asoman todos arriba ahora. No se puede. Hostia, what the fuck. He limpiado una cama, no sé cuál. Me cago en la puta. Está tirado igual. ¿Podéis mirar a quien le he limpiado la cama? ¿En serio, bro? No puedo mirarlo ahora. Es la mía a lo mejor. Están avanzando, están avanzando. Están avanzando. Tengo el cross, eh. Tengo el cross. Tengo el cross, eh. Está en el suelo, uno. Esto debajo. Tengo el cross para ti, Oscar. ¿Qué me ha dado? ¿En qué momento? ¿Qué me ha dado? ¿En qué momento? Unos arriba así que... Uno arriba así que... Sigue ahí. Tío, no le veo bien porque está puesto en una posse donde se cubre con una rama el cabrón. Sí, sí, sí. Tengo el cuerpo de Cargola a la vista. Está en el tejado arriba a la derecha. Esto va a lo de Arcarola, creo, ¿eh? Está subiendo arriba ahora. No nos damos. ¿Quién es el que está arriba, por curiosidad? Alguno del equipo de chocas. Ya, ya. ¿Cómo? ¿Quién es quién? El que está arriba. ¿Qué está arriba? Está arriba. Yo creo que será arriba hoy. Ese. ¿Por cómo dispara y tal? No sé, no dispara... Está arriba todavía. Está arriba todavía. Hay uno mirando mi posse, ¿vale? Desde el tejado. Está arriba. Le da un mocha. Se pira. Se pira. Se pira. Ha saltado del edificio por el otro lado. Dejame jugar el duelo contra este, a ver que tal Tengo curiosidad de saber quién es este tío Le he vuelto a meter mocha, le he vuelto a meter mocha al pibe ¿Este humo lo habéis tirado vosotros? Si, si, ha caído fatal La quiere fatal No bro, es que ya verás, tú tiras un SMOV con la mano y flipas La vergüenza Como es que está hecho A mi derecha, de derecha A mi derecha En el puente Ya sé que lo has dicho ¿Qué más da? Pecos Cuidado, pepo Si, moveros bien Creo que lo he tirado, creo que he tirado a uno, no estoy seguro Lo he reventado Lo he reventado He reventado a uno que se está curando Este Yo creo que lo he dado a otro también por la izquierda Ahí va a sal ¿Y nos han reventado la caravana? No, no, no No, no, no No, no, no O sea, parece que sí, pero no O sea, no nos van a tirar más pecos a la cara No, bueno, bueno Tú cuando te lo pedí, ¿no? Antes Pues reparo el motor, reparo el motor ¿Puedes dispararles? Oh Star Comiste plomo Me estoy quedando sin... Sin balas Tespai 10, traspani Cuidate, Star Jaja Pero si estoy vivo, bro Si vivo es que te doy una de otra Chiculentisima Jaja Buena, bro ¡Gracias! 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 ¿Ahora qué? ¡Ahora no te ríes! ¡Métele, métele! ¡Y tú no te ríes ahora! ¡No te ríes! ¡Mata, mata este! ¡Mata este! ¡Joder! Me he bugueado ¡Me he bugueado! ¿Lo habéis visto, tío? Aldeamos nosotros aquí arriba, ¿vale? Se llevan en la caravana ¡Gracias! ¡Guau! Mira lo que hace un tío profesional de videojuegos y entender la frustración de jugar contra una persona como él. Ah, que Dani salió a llevar las tarjetas, ha saltado al agua y se partió las piernas. Imagínate jugar siendo sus vecinos, ¿sabes? O algo así. Pero, tío, ¿sabes por qué hemos perdido, no? O sea, yo creo que no lo hemos hecho mal, pero ¿sabes por qué hemos perdido? Por la third party que nos ha dejado sin espacio. Claro. O sea, pero es que nos han focuseado todos a nosotros, ¿y luego qué? O sea, ¿cómo suena que esta gente no ha jugado a Battle Royale en su vida, tío? O sea, en lugar de esperar a que la peña se pegue, se pegan con nosotros los dos equipos. La mareo randomada que existe. O sea, haces eso y es random el resultado. Pero lo hemos jugado súper bien. Podemos ganar nosotros, pueden... Esta fight ha estado bastante bien. Para no tener HV sobre todo. Estoy por irme a dormir 4 horitas, tío. Que tengo la watch party a las 10. Si tú te vas, yo me voy también, ¿eh? Que yo llevo ya... 14 horas y 20 minutos de stream. Nos vemos, chicos. Chao, chao, chao. Chao, chicos. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte. Mañana empiezan ya el AK, el puto francotirador... Mañana van a ser risas aseguradas. Así que un abrazo a todos y nos vemos, chicos. Un beso. Chao. Chao. Chao.